En el vídeo de hoy vamos a hablar de innovadores, también una nueva sección que estoy inaugurando hoy. ¿Y de qué vamos a hablar en la fecha de hoy sobre la innovación? Vamos a hablar de Blanc de Noir. ¿Qué significa Blanc de Noir? Es un vino blanco hecho con uvas tintas. Y acá tengo cinco ejemplares de distintas regiones y de distintos varietales. Voy a arrancar con el esteco, el esteco Bodega Salteña. Y este Blanc de Noir es un Pinot Noir, aunque no lo puedas creer, un Pinot Noir salteño de la zona de Chañar Punco, a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y qué característica tiene esto? Bueno, habremos escuchado mucho hablar de vino base para espumante, de Pinot Noir. Pero nunca un vino tranquilo blanco de Pinot Noir. Bueno, este es un ejemplo de que eso es posible, que esos vinos bases que se usan para espumantes también pueden ser utilizados como en este producto para hacer un vino blanco con mucha presencia. Y fíjense, en este caso la botella es un poco más oscurita porque en esta bodega deciden que este vino siga evolucionando dentro de la botella y por eso usan este color para proteger el color del líquido que es levemente rosadito. Si me paso al siguiente, me paso al Trivento. Este Blanc de Noir es parte de la línea reserva. ¿Por qué? Porque es la más reconocida en las líneas que exporta esta bodega a todo el mundo pero particularmente a Europa. En este caso estamos también frente a un White Malbec o un vino blanco hecho con uva Malbec que es nuestra principal uva, como ustedes ya saben, aquí en la Argentina. Si me paso al siguiente, me paso a un osado. Obviamente, bodega Salente y una bodega clásica. ¿Cómo podía ponerle a un Blanc de Noir osado? Y todo eso es lo que quisieron transmitir en este Blanc de Noir que viene desde el Valle de Uco, en Mendoza. Si me paso al que sigue, me paso a Vicentín, donde también tenemos un blanco de Malbec. En este caso, en el caso de Vicentín, viene de una zona que está a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, también en Mendoza. Y fíjense que seguimos con botellas que tienen un poquito más de color para proteger el líquido que está adentro. Y dejé para el final, para mí, un Blanc de Noir que es increíblemente diferente, por muchos motivos. Porque es un Blanc de Noir de Cabernet Franc. ¿Se imaginan Cabernet Franc? Esa cepa tinta tan curpulenta, tan fuerte, tan intensa. Bueno, la transformaron en este Blanc de Noir que, si se fijan, es un poco rosadito. Y no solo es raro porque es de este varietal de Cabernet Franc, sino también porque está en esta botella cuadrada con el objetivo de demostrar que es un producto totalmente diferente, un producto totalmente innovador que está en el límite de la categoría. Porque no lo hicieron con Malbec, no lo hicieron con Pinot Noir, lo hicieron con Cabernet Franc. De todas maneras, todas estas bodegas del norte de Mendoza son innovadoras porque están probando con nuevos productos para acercarse cada vez más a un perfil de consumidor que busca innovación y vinos diferentes.